Confirmado. La cuarta temporada de Narcos será protagonizada por Diego Luna y Michael Peña. Netflix se encargó de amarrar esta noticia que se rumoraba desde el año pasado. Es así como la historia de esta serie pasará de Colombia a México. Cartel de Guadalajara será el centro de esta nueva entrega, según informó The Hollywood Reporter. Esta célula criminal fue el punto de partida de otras como el cartel de Sinaloa o del Golfo. Dicho de otro modo, Narcos explorará el origen y raíces de la actual lucha contra el narco. Narcos cambia de cartel Miguel Ángel Félix Callardo será interpretado por Diego Luna. Situado en la década de los 80, este capo intenta unir a una serie de criminales independientes para formar un imperio. Peña por su parte, encarna a la gente de la DEA Kiki Camarena. Este personaje cambia su residencia de California a la capital de Jalisco para hacer frente a estos traficantes. Esa aventura la hace mientras cuida de su esposa y joven hijo. Además de Diego Luna, otros mexicanos que aparecerán en la cuarta temporada son Tenochuerta, Joaquín Cosío, Tessaía y Alfonso Dosal. Será este año cuando la nueva temporada se estrene por la señal de la plataforma de streaming. Las primeras temporadas de esta serie, estrenada en 2015, giraron en torno a la vida de Pablo Escobar. Los agentes de la DEA, Javier Peña, Pedro Pascal, y Steve Murphy, Boyd Old Rock, se dan a la tarea de encontrar al capo colombiano. Escobar es interpretado por Wagner Moura. Más noticias en MSN Estrellas de Hollywood que murieron jóvenes y de forma trágica, Galería de Sowobis.